Y la palabra que antes usaban solo los zurditos, ¿no? Y ahora usan todos los blanquitos, los coloraditos, usan todo. ¿Cuál? Estamos trabajando en el territorio. Ah, sí. En el territorio. Sí. Pero, ¿qué? Bien, estamos trabajando en el territorio. Vayan a trabajar en serio, manga de vago, que la gente no sabe qué hacer, cómo estar en el barro, en la caca, sin saneamiento, sin agua, sin cosas, sin trabajo, sin nada, y ustedes se andan paseando con los viáticos de todo el país. No sean malos. Estimado. ¿Cortá nomás? ¿Cortá? ¿Ya está? ¿Ya hizo el descargo? Sí, sí. Esto pedía pausa gris.